Aaaaaaaa A ver si Y grabando En 5 No mames, esto me echó mucho No manches, a ver, coño Ah, qué pedo, se cayó este güey No A ver, no me acabaste Jorge Andrés Jorge Andrés Jorge Andrés, cerrarles los resillos Oye, qué pasa con ese güey ¿Qué? ¿Como que qué pasa? ¿Sí? ¿Les puedo? Sí. Ah. Ah, 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 ah. Güey, esto me echó mucho para atrás. Yo ya no estaba aquí, güey. Yo ya había pasado todo este desmadre. Pinche Halo de mierda. No, y aparte después con los flots, somos como... Y prepara tu ano, güey. Está en fácil, ¿verdad? No, queremos recordar a la audiencia que nosotros siempre jugamos en el nivel más cabrón. Claro, o sea, legendario. Está en legendario con tetas. Está en, este, con zombies nazis. Y, este, escroto peludo. Ah, no, perdón, eso no es Call of Duty. ¿Vete? Toma mi cabrón este juego. Oh, ride in the mouth, pack, and faith. ¿Qué dice? Ride in the mouth, poke, and faith. ¿Poke? Sí, poke. Mátalos, desgrácialos, animales. ¡Espachúralos! Hazlos aquí. No tengo nada de ti. ¿Has visto esa vida? No. Es una pinche viejita. Y dice... No tengo nada de ti. ¿Y qué, güey? Pinche gobierno, puto. Ah, sí. Ah, sí. Luego pegamos en vista de ese, ese miniclip. Pinche gobierno. Puto. Pinche gente naca, güey. Pinche país jodido. Con esa pinche naca asquerosa. Si, 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 si es mexicano. Si, si es mexicano. Pendejo, pendejo. Iug. Ah, no es cierto. Nosotros somos mexicanos. Aunque parezcamos, este, holandeses. Sobre todo tú, pinche igual. Somos, este, mexicanos. Pinche pingo. De corazón. Eso no me quita que la pinche gente se afuera. Algunos. Esto ya no había pasado. Me cago en la... Ah, no. Esto no había pasado. Sí, 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 sí. Fantasmin. En tus tetas. Qué, güey. Buen disparo al suelo, eh. Güey, pon el modo clásico, güey. Pero ahorita no, güey. Te van a partir el culo. Pero pon el modo... Y ahorita no, porque te van a partir el culo, güey. Tiene esos rayos de vida, güey. Tiene esos rayos de vida. Sí. ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Buenas a coc! ¡No, Mr. White! ¡Buenas a coc! Mátalos. Espachurralos. Aniquílalos. Desgraciados. Ser o no ser. Aniquilados. Viste ese capítulo de los. No sé. ¿Cuáles más mágicos? No. ¿No tienes algún profesor que se parezca al croque? No, tú tienes algún compañero ¿Qué güey? Oh, explotó Explotó con muy malas gráficas Pero mira güey, si disparas tan solo parece que estamos pesando paint, güey La herramienta de manchitas, güey ¡Muere! ¿A dónde tengo que ir? ¿Vaya arriba? A la puta flecha roja, creo que es ¿Y ahí abajo qué es? Muerte, seguro Muerte y destrucción Oh, oh, oh Muerte y destrucción ¿A dónde voy? Nego, Nego, you can't go fucking blast your ass, Nego 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 He gonna fucking got you, man Ah, shit, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Nego? He took a fart out of me Alguien que ya haya visto Need for Speed Diga en el comentario En los comentarios Este, Aaron Paul dice bitch en algún momento de la película Si no lo dice, ¿qué van a la película? Si no lo dice, ya para acá la vemos Uy, para los caros, no Ni que para eso ve a los duques de Fasa, pero algo así Sí, para eso vemos Rapidos y Furiosos Exacto, con algo en... ¿Qué? 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 No tengo nada de ti Pinche gobierno Pinche gobierno, puto Oye, pinche vieja naca y estúpida Ni que putas tetas está diciendo No tengo nada de ti Lo dice como si el gobierno fuera una persona Pinche vieja naca Sí, como si fuera su marido O algo así Su naca Seguramente el mexicano le pegan en su casa O seguramente... Seguramente le pegan en su casa y regresa Porque mi marido le prometió que no le bajen otra vez Sí, exacto Como si nunca pasaría Adiós, pinche amigo No, mira What the hell is that, mi niño? Güey, me están vistiendo What the... Oh, no, no shit Shall I help? Shall I help? En los controles En los controles Javier No digas mi nombre, imbécil Ya lo he dicho en otros videos No, digas Secuestrarte No he llegado Richie Phelps A destruir Cada... Porque estoy bien pinche Estás bien pinche muerto Nene Nene A ver, güey Necesitamos idearle O sea ¿Qué onda con Richie Phelps? ¿Neta cree que le está hablando a un bebé? ¿Por qué dice nene? Cállate A ver, güey Cállate, le llamo a Richie Phelps Vamos a hacerlo ¿Vas a cambiar una escopeta por una persona? No, güey, no Es que hay ahí este... ¿Cómo se llama? Es que esto está de... A ver, cabrón ¿Dónde está el pinche esta mamada, güey? Voy a repartir su pinche en seis Sí, pinche ¿Por qué un número tenés ahí? ¡Oh! ¡Hijo de tu puta madre, güey! No mames, esto ya es personal, puto ¿Quién fue, güey? Yo creo que el del... ¡Hijo de su puta madre asqueroso! ¡Fantum! ¿Cuál Phantom, güey? Se llama Banshee, güey Y fueron los pinches Fueron estos pinches estúpidos ¿Cuál es el Phantom? Phantom, no hay ningún Phantom Eso es un coche, güey Uno es Banshee ¿Cuál es el... El... Sirrus? No mames, no Pinche sensibilidad de mía ¿Cuál es el, este... ¿Cuál es el...? ¿Cómo se llama el otro? O sea, hay dos coches que se llaman como nubes ¿Como nubes? Sí Está el Sirrus y el... ¿Sirrus no es una nube, güey? Sí ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Nube? Es de esas, este... Nubes que están... O sea, que no se ven como esas que están ahorita Sino que se ven así como... ¿Esas son Sirrus, güey? Sí Ah, güey, tu nivel de inglés, güey Mira, para darse el culo, güey No mames, cabrón No, ché Pinche, cabrón, la puta Me cago en las tetas, güey Esto está horrible Manejando en hielo Lo mejor que puedes hacer en hielo ¿Aospiciado por...? Por, este... Ice Road Truckers No mames, ya, güey Ya, chingada, este, cabrón Me harté, cabrón Caminando Caminando ¡Aquí! ¡Cabinando! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Qué es eso? Hola, motherfucker No... ¡Nadie's gonna bring you a fucking present up your way in this bitch! Huh? You like this porn? Huh? ¡Ay, babe! ¡Shh! 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 Spoiler de Breaking Bad Todos se mueren Hasta Jessi Luego se va a Beach Force Pizza Eso es mentira Bueno, por lo menos no les dijimos que Gustavo pierde la mitad de su cara O... Lo mejor es que nadie ve estos putos videos Exactamente Entonces, ¿a quién estamos? Ah, bueno, a Garcés Ah, sí, oye Garcés, todo el mundo se muere, güey Todos, todos, todos Ya no la veas, güey Y no, no tengo el narco corrido Ese güey sabe un putazo y no le Así que eres mi amigo No, no es cierto Es cierto, Garcés, pero Si te digo una vez que no tengo el narco corrido Ah, hijos de tu puta madre, ya sé de dónde salió este cabrón Corre, corre y métete Corre y métete Las tetas, las tetas, güey, las tetas, güey Y elévate Me están disparando, cabrón No mames, no mames, no mames, no mames Ah, no seas cabrón, güey No sé, o sea, todos tiran estos putos, güey Lo que verás Tengo, tengo un padecimiento de mi Cuando me disparan Te me paro el pitido, güey Ah, chinga tu madre, güey Ah, no seas cabrón, güey Ya elévate, ya elévate por el cielo, es como campanita Y si hacemos un puto muñeco Pinche cancha un pendeja ¿No has visto Frozen? No, me cagas las tetas Está buena wey, pero solo que si te queda... Huevos tu pinche madre, huevo Solo que si te queda el... ¿Qué pedo? ¿Quién le está disparando wey? Todas las canciones te quedan muy grabadas Chinga tu madre pinche madre Muy grabadas en la mente Chinga tus tetas ¿Le dijo... hay una granada ahí? No wey No? No sé ¡Ya! ¡No me dispares puto! ¿Qué te está disparando? Te mata el chico No mames wey, pinche Halo 1 wey Cuando se nos ganó tanto pinche... ¡A huevo! ¡A huevo! Chinga tus tetas wey Esa fue la explosión más real que visitó a mí Neta creí que algo había explotado Como cuando le dispararon a alguien a por ahí en tu casa Como cuando estamos jugando... Ah, sí Mirando fotosito Me cagué ¿Qué wey, siguen en vivo? ¡Wof, wof, wof! Les voy a cagar a todos Molazos Molazos